Hola que tal muy buenos días el día de hoy vamos a presentar cómo generar mensajes desde la plataforma ibms 4200 en su versión reciente que es la versión en donde la interfaz ya cambia esta función es el poder realizar o poder generar un mensaje desde la plataforma de monitoreo que en este caso sería pues el ibms 4200 y poder enviar ese mensaje al monitor que está como principal para en caso de querer tener alguna comunicación verdad vía texto que es lo primero que hay que hacer pues es tener agregados los dispositivos al ibms 4200 todos en el mismo segmento con la misma red ya agregados en esta parte lo que hay que hacer es ir a crear una persona si vamos a generar primeramente una organización en este caso para el ejemplo yo voy a poner que la organización se va a llamar Cisco y voy a crear un usuario dentro de esta organización el usuario va a tener por nombre prueba para poderlo identificar vamos a poner prueba 1 lo que hay que hacer dentro del usuario es generarle un monitor el cual va a tener asignado a este usuario dentro de la opción resident information vamos a dar clic y vamos a seleccionar el dispositivo que le vamos a dar de alta que en este caso yo voy a seleccionar el monitor 2 que es el monitor que está como principal es bien importante tener en cuenta que el único dispositivo que puede recibir mensajes es el monitor que está como principal de acuerdo entonces seleccionamos el monitor 2 que es el monitor que es como principal para saber si es el monitor principal podemos entrar aquí a la opción de configuración dentro del monitor 2 y en intercom aquí tenemos que es un indoor station el indoor station hace referencia al monitor que está como principal una vez hecho esto a la persona que ya le asignamos en este caso el monitor vamos a ir a la opción de control de acceso o access control y dentro de video intercom viene la opción de noticia si damos clic en agregar o en el símbolo de más y nos aparece esta estas opciones aquí nos aparece qué es lo que queremos enviar que en este caso perdón a quien se lo queremos enviar que en este caso vamos a seleccionar al usuario que es de nombre prueba 1 si lo seleccionamos y aquí podemos ponerle como sujeto que es el título del el título del del mensaje podemos colocar bienvenidos por ejemplo bienvenidos si y como información pues ya es el texto que queremos poner aquí voy a poner un ejemplo como saludos podemos agregar una imagen si si quisiéramos enviar una imagen y damos clic en enviar al dar clic en enviar aquí del lado derecho nos aparece que el mensaje fue enviado en la imagen en este video aquí del lado derecho vamos a ver cómo se cómo llega el mensaje a lo que viene siendo el monitor como tal principal si se pueden dar cuenta en donde dice information aparece un mensaje si lo abrimos nos aparece el título del mensaje y dentro del título del mensaje nos aparece el texto que en este caso escribimos aquí mismo si hubiéramos agregado una imagen podemos visualizarla saludos y y y y y y y y y